Buenas tardes, Álvaro Inqué. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo creo que desde pequeño he dibujado, y bueno, yo quería ser dibujante de TV, de cómics. Fue mi introducción a la lectura. Fue mi cuna creativa, digamos. Mi mayor influencia hasta que tuve 18 años, quizá. Descubrí el diseño y empecé a estudiar diseño gráfico. Y a partir de ahí empecé a descubrir otras cosas. Tuve otras influencias y quizá me olvidé del cómic, pero no de algo muy básico que era el concepto de la expresividad. Cuando dibujamos, pues en el cómic se suele exagerar mucho las expresiones, por ejemplo. Y yo creo que eso es algo que ha quedado impregnado en mi trabajo. Yo utilizo dibujo, utilizo herramientas de diseño también, pero al final lo que hago es crear imágenes que intenten comunicar algo. Lo que se necesite comunicar. Quien me contrata, pues me dice, hay que comunicar esto. Y intento encontrar una manera interesante y divertida, o a veces solo interesante o a veces solo divertida, de comunicar algo. Byarne Provención Gracias por ver el video.